Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches, Tichero. Buenas noches, señor Chiquillo. Vamos a ver cómo se encuentran los demás. ¿Cómo estuvo su día? Buenas noches, Tichero. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, señorita Merino, o señor Galvez. Buenas noches, Tichero. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra, Elías. ¿Cómo ha tenido su segundo día de la semana? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. I like to hear us that. ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo estuvo? Todo bien. Cansado, pero bien. Interesante. Bueno, yo también tuve un día bastante interesante y cansado. Les dije, voy a renovar el dul. Y pues, pasaron cosillas mientras lo renovaban. Así es que, vamos a dar comienzo, chicos. Como saben, les daremos tres minutos de prórroga para que se conecten los demás. Pero les daré una preview about the class. Vamos a ver un video de 10 no questions. Bueno, la verdad veremos dos videos. Haremos un knowledge check. Está facilísimo. Largo, pero facilísimo. Luego del knowledge check, vamos a aprender a cómo pronunciar ciertas palabras. Más bien, siéntate ciertas preguntas. Van a saber cómo va a sonar una que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. Y miren que es súper, súper fácil y sencillo. Muy bien, veremos también un video sobre eso. Y, como les prometí, vamos a leer el principito. ¿Alguien también pensó en algún otro tipo de cuento que podamos leer? Hola, chicos. De todo ello. Acepto sugerencias. Bueno. Ok, chicos. Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Dudas o preguntas al respecto antes de comenzar la clase? De momento no. ¿Todo bien con el PDF de ahora en la mañana? Sí, sí, muchas gracias. Quise agregar links para videos, pero no me permitió el programa. Así es que por eso solo les envié el del doble edge work. Pero no se preocupen. Muy bien. Comenzaremos la clase, chicos. Veo que la mayoría ya se encuentra. Y comenzaremos viendo las Yes, No, Questions. ¿Alguien se recuerda cuál era la estructura o que estamos ocupando el día de ayer para hacer las Yes, No, Questions con verbo to be? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Alguien se recordaba cuál era la estructura? Verbo to be? Ajá. Bien. And the subject. And after that And after that Ad compliment. Compliment. And then questions. Perfecto. Question 1. Ahora bien. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una Yes, No, Questions usando verbo to be? Are you happy? Excelente. ¿Quién dijo Are you happy? Yo, Emi. 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 Emi, estrellita, ganada. Ay, sí, gracias. Thank you. Excelente. Perfecto. Ahora, un ejemplo, en tercera pregunta, ¿cuál podría ser? Bueno, vamos a ocupar mi persona de ejemplo. Ready for this class? Excelente. Bye. ¿Cómo vamos a contestar estas dos preguntas? Ajá. ¿Cómo contestaríamos la primera si yo digo que sí estoy feliz? Yes, I am. I am. Yes, I am happy. Yes, I am happy. Yes, I am. Yes, I am. Recuerden que es una Yes, No, Question. O sea, si tú dices Yes, I am happy, deja de ser una Yes, No, Question a ser una alto. Entonces, sería solo Yes, I am. Yes, I am. Es como cuando no, cuando te hacen una pregunta donde tú lo puedes decir que sí. Ejemplo, Jacob, Mister. Pregunta. ¿Sí? Eso es una Yes, No, Question. En inglés podría preguntarte Do you have dinner? Sorry, do you have dinner? Y tú me vas a decir No, I don't. Y ahí es como No. Y si ya comiste, Yes, I do. Así de fácil. A Irene, en las, en la dinámica que nos puso sobre usted, bueno, no llegué al punto, pero yo había colocado como Did you have lunch today? No sé si está correcta. Sí, Estefanny, pero usted también anda volando como la que me preguntó ayer en el futuro, pero usted me está preguntando yo el pasado. Yo soy Mireira. Perdón, Mireira. No sé si me soy Estefanny. No sé si. Y se ponen los cuadritos verdes. Cuando alguna habla aparecen los cuadritos verdes. Ah, ok. Ok, Mireira, perdón, usted va volando como una compañera del día de ayer. ¿Por qué? Ah, ok. Porque el pasado no lo hemos visto y no lo vamos a ver en este módulo. Ah, ok. Lo vamos a ver hasta el siguiente. Ahorita estamos en presente. Efectémonos en el ahora. Ok. Vale. You're welcome. Ya dijimos que sí. Aquí, que sí, yo estoy feliz. Ahora, ¿cómo responderíamos la segunda? Sí, queremos decir que no estoy listo para la clase. No, no, no. No, no. No, no. Excelente. No, no. Así. Veo que manejamos bien las llenas. Pues, veamos un poquito más. Ayer, en el video que, bueno, creo que ya les hice una mención sobre las doble expresiones, ¿correcto? Muy bien, en el video que vamos a ver ahora es muy probablemente que veamos otras doble expresiones. lo que quiero dar a entender es que tenemos que sí o sí aprender un poco sobre el simple present y no quiero que se confundan. El simple present es algo completamente diferente a los yes, no questions y al verbo to be. ¿Se pueden hacer con verbo to be? Sí, pero son diferentes. Ahora bien, vamos a ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Hi, everyone. In this class we're going to talk about negative statements and yes or questions. Let's start by looking at some of the things that you see are negative statements. I'm not from the world. I'm not from the world. She's not from Russia. She's not from Italy. It's not a question. We're not from Japan. And not early. We're not a maximum. In order to call negative statements B, follow this next one. Subject plus verbo to be plus non plus common. Let's try to make sense of this. Okay. 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 The example of what when express spoken people typically use and tracks to you. So that's why we say I'm not from the world rather than say I'm not from the world. We make the construction in terms of you are non questions we're going to talk about the question this is just broken into problem the subject plus common we're going to take the example of this story so are question for her question is she from Brazil is she from is it Korea or China or are related or are related and if you notice the example as well you see that we have a vertical issue and something you find this not common in order to answer this my question is a short answer such as the example as you see the common common yes you can't see on and on on yes she is no she's not yes he is no it's not yes it is no it's not yes we are yes you are no not yes they are no now it's your turn give as many examples as you want for more questions and answer things that you can share that you can discuss with ok guys what do you think about the video que opinas sobre el video muy bonito ya vimos y ahí hay algunos ejemplos de para que vamos a ocupar las yes questions usando el verbo to be ayer una de nuestras compañeras nos reafirmó de que el yes no questions lo vamos a ocupar perdón el verbo to be lo vamos a ocupar para hablar de hechos y emociones para eso es el verbo to be ahora quiero que ustedes hagan la misma dinámica de piensen una yes no questions con verbo to be y se la vamos a hacer a un compañero y es la cadenita es válido preguntarle el picho si quieren preguntar eso hagan go ahead piensen tienen dos minutos gracias gracias Gracias. Gracias. Ok, guys. Time is over. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Voluntario que quiera empezar? ¿Un tributo? Yo. Excelente, señor Valencia. Go ahead. Comience. Elija a su víctima y pregunte. Brenda Rosales. ¿Puede ayudarnos, señorita Brenda? Sí. Perfecto. Go ahead, señor Valencia. Brenda, are you married? No sé qué. Repito, por favor. Are you married? Mary is casado. Eh, yes. Allá. No sé cómo responde. Ay, yes. Allá. Yes, allá. Ahí. Yes, allá. Ahí. Yes, allá. Yes, allá. Brenda, usted acaba de entrar ahí a la embajada y el señor Valencia es quien le va a hacer la entrevista y le va a preguntar. Brenda, are you married? ¿Usted lo único que va a decir es? Yes, I am. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí lo está. No le va a agregar más. Si usted está en una fiesta, supongamos, se encontró con su amiga de hace diez años, que no la ve y le dice, hey Brenda, are you married? ¿Qué le va a decir? Que le va a decir, yes, I am. With, eh, fulanito. Do you remember? Y ahí se va a extender, obviamente. Pero, regularmente, las just not questions son respuestas cerradas, cuando usted no quiere dar mayor información. Es como, yes, I am, no, I am not. Perfecto, Brenda. Muchas gracias, señor Oscar. Su turno de preguntar. Elija víctima y pregunte, señorita Brenda. No me aparecen las personas. Vaya, yo le voy a ir mencionando personas y usted me va diciendo quién. Bien. Tenemos al señor Miguel, la señorita Jessica, el señor Gerson, la señorita Verónica, a Ingrid, Selene, Vanessa, al señor Luis, a Katherine, al señor Ronaldo, a Edwin, a la señorita Mirna, al señor Chiquillo, a la señorita Alejandra, a Edwin. 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 Perfecto, Edwin. Edwin. ¿Puede ayudarnos? Sí. Vale. Go ahead, Brenda. Edwin. Edwin, how are you? Esa no es una just no question, Brenda. Ahí le está preguntando por información. Recuerde que la just no question le va a preguntar algo de sí o no. Puede ser un ejemplo. Advocado. Eh. Are you hungry? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hungry? 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 Es hambriento. ¿Edwin, ¿Hungry? ¿Are you hungry? ¿Are you hungry? ¿Yes, I am? So do I, Edwin, so do I. So do I significa yo también. Ya se los voy a escribir. Primero, hungry se escribe así, señores. Y significa hambriento. Bueno, ahora bien, supongamos, me acaban de preguntar a Edwin si está hambriento. Yo también estoy hambriento, pero ¿cómo lo voy a decir? So do I. Eso significa yo también. Yo sé que escucharon el famoso me too. Me too también significa yo también. Están en el chat. O sea, los ejemplos están en el chat, chicos. Yo sé que ya tenían caras de extrañador. Pero excelente. Mícharos, o sea, es decir, sí lo estoy. Yo también. Yo también. Un ejemplo, señor Chiquillo. Imaginemos esto. Ya quiero que sea viernes. So do I. Yo también. O dígame algo que usted quiera ahorita. Sí, señor Chiquillo. No se preocupe, Brenda. Está bien. Bueno. Excelente. Muy bien, chicos. Sigamos. Siga, señor Edwin. Le toca. Escoja su víctima. Y pregunte. A Jessica Zabaleta. ¿Se me escucha? ¿Puede ayudarnos? Sí, sí, sí. Ok. Boaget, pregúntale. Jessica Argy O'Lick. Ah, va. Buena estructura. Mal complemento. Tú le puedes preguntar si tienes sueño, ¿verdad? Tú estás durmiendo. Tú estás durmiendo. Y eso es como preguntar si tienes sueño. Pero si realmente estás durmiendo, es como mira si tienes sueño. Y eso se pronuncia sleepy. ¿Are you sleepy? Entonces, cría Jessica, ¿are you sleeping? ¿Sleeping? ¿Sleeping? Yes, I am. Perdón, voy a ser más animada en mis clases. Go ahead, Jessica. Elía es su víctima y pregúntele. Kerson. Kerson, ¿puedes ayudar? Sí, sí, sí. ¿Are you father with you? ¿Are you father with you? Sí, he's. ¡Perfect! Excelente. Me agrada. Los dos lo han hecho muy bien. Preguntaron en tercera persona. Está esperando este momento. Muy bien, Jessica. Estrellita. Y al señor Gerson también porque supo cómo contestar. Que me anoten esa estrellita. Vamos a ver, Mirna. Está entre nosotros. Sí, ya la vi. Sí, teacher. Ya escuchó. No se la voy a olvidar porque ya le reclamaron por una. Bueno, continuemos. Gerson, go ahead. Elige a su víctima y pregunte. Verónica. Verónica. Verónica Avila. ¿Can you help us, Verónica? Go ahead. OK. Verónica, ¿are you the best in your work? Are you the best in the work? Are you the best in your work? Ah. Yes. Yes, ma'am. Perfect. Work. Bueno. Repite después de mí, señor Gerson. Work. Work. Bueno. Ese sonito que se escucha, el C. Repite lo que suene. Porque existen tres, bueno, realmente son cuatro palabras que suenan fonéticamente igual. Es work, 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 and work. ¿Qué son? Palabra. Trabajos. Planeta. Bueno. Mundo, más que todo. Mundo. Y guerra. Por eso es necesario que nosotros hagamos el sonidito de las D y las K al final. Pero eso lo van a ir haciendo con el tiempo. Pero, muy bien. Perfecto. Verónica. Go ahead. Selena. Ah, Selena. Selena. ¿Puedo ayudarnos, Selena? Sí. Adelante, Verónica. Ok. ¿Tienes un hijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tienes un hijo? No. Y le estás preguntando si tiene un hijo. En ese caso, no es con A con B. Es con Do. Es, Do you have a kid? Eso es just simple present. Es algo diferente. Sí podemos responder ahí con ese. Yes, I have. O, Yes, I do. Si tú quieres dejarlo como una y opuesta, es Yes, I do. Ahora bien. Esto me recuerda a algo. Con el So do I. Como decir yo también. Lo podemos decir, pero recordemos que el Do puede cambiar dependiendo de la auxiliar. Si lo preguntamos con Ver, Vi, vamos a usar So am I. Como yo también. Como en el caso Are you hungry? So am I. Sí, yo sé que lo había hecho con Do, pero es So am I en este caso. Ahora, si lo preguntamos con Do, como, Do you feel okay? Hey. Yes, I do. Ah, so do I. Perfecto. Ahora bien. Otra preguntita que podrías hacer, Verónica. ¿Cuál podría ser? Si tú le quieres hacer una Yes, no opuesto, con verbo To be, y preguntarle si tiene hijos, porque no le pregunto si es mamá. Bueno. Bueno. Consulta, entonces sería, Are you a mom? ¿Nos va a responder, señorita Selena? Sí, no, I'm not. No, I'm not. Perfecto. Excelente. Muy bien. Yo sé que ya se están emocionando y quieren seguir participando, pero vamos a parar con la Yes, no question por el momento. Y vamos a seguir con los y, bueno, con la plataforma. Y vamos a un knowledge check. Muy bien, guys. Perfecto. Necesito un voluntario, un voluntario de los que no han participado, por favor. Señorita Stephanie, ¿Puedo ayudarnos? Trataré. Bueno, excelente. Lea esto, por favor. Solo me puedo ayudar con la primera pregunta. Palabra, ¿Cómo se pronuncia? Instructions. Instructions. Complete the conversation. Write the correct answer. Answers. 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 Recuerde que hay una S, la que hay en el sinito como de serpientes. Answers. Excelente. Excelente. Ahora, muchas gracias, Stephanie. Le agradezco. Perdón, guys. ¿Verdad que en el video no se escuchaba? No, teacher. Y nadie me dijo nada. Y me dijeron, sí, bien interesante. Suavecito. Sí, se escuchaba, pero suavecito. Yo tenía problemas con mi internet, por eso no dije nada. Bueno, porque ahorita acabo de ver que no se estaba comprendiendo el sonido, pero excelente. Cuando sea así, se escucha suave, avísenme, no importa que esté reproduciéndose, pero por favor avísenme. Ahora, siguiendo, conversations. One. Hey, Hiroshi, ¿Estás y Michael de Japón? Yes, we are. Yes, we are. Excelente. Oh. Are you from... Are you from... Are you... Are you from... Are you from... No. We're not. I'm not. We're not. We're not. We're not. Over section two. Is Laura. Is. Uh-huh. From the U.S.? No. She... She's. She's not. She's not. She's from the U.K. Does significa U.K.? todo bien united kingdom ahora is she is she from london yes but her parents are from italy repitan después de mí italy 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 esta no suena como una t es más como una era italy italy ahora siguiendo que sigue aquí they are tendría que ser pero abreviado es de como se pronuncia de de abreviado suena igual que el posesivo cuál es el posesivo de day eso lo vimos la semana pasada cuál es el posesivo de day chicos estrellita en juego day excelente diga quién la dijo para qué yo alejandra excelente vaya siguiendo is 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 la hora no she's not no she's not no it's not it's not recuerden aquí están preguntando sobre el lenguaje en otras palabras la respuesta se va a referir sobre el que es un es un lenguaje ahora díde aquí it excelente conversation three chelina y carlos from mexico no they're no they are no ajá they are from brasil excelente larisa excelente sigamos qué sería aquí are you are are you from brasil too permíteme un momento chicos solo quiero ver algo lo siento chicos tenía dificultades pero ya está todo bien siguiendo que sigue no i'm no i'm not i'm from peru they sigue is so is your first language spanish yes it is excelente chicos vamos a ver perfecto tomen screenshot por favor bajaré screenshot bajaré screenshot bajaré screenshot ahí lo envían al grupo para que sus compañeros puedan pues seguir con la plataforma si tienen dificultades solo si tienen dificultades apoyarse en estas imágenes de otra manera no ¿por qué? porque los challenges hacen que uno pueda incrementar más la habilidad de lectura aparte de la lectura está también el vocabulario el comprehensive y el confidence seguimos by the end of this class you will become familiar with syllable stress ¿alguien sabe qué significa syllable? sílaba sílaba syllable stress acento exacto es como lo que nos enseñaron de esdrújula drújula y grave ¿se acuerdan? cuando estábamos chiquitos muy bien es parecido pero diferente ¿cómo? lo vamos a ver ahorita hi everyone in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words number two we can only stress vowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice the stress syllables if you hear all the numbers starting at thirteen we will stress the second syllable and similar numbers such as thirty you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about fifteen or fifty now it's your turn to practice pronunciation I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookvaroo.com after that ok 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 chicos que opinan sobre el video lo escucharon ahora si se escuchó bien perfecto si se fijan hay unos que tienen hacia abajo la entonación y otros que van hacia arriba ¿cuál me puede decir que va hacia abajo ayúdeme señorita angélica dígame cuál va hacia abajo en la que escuchó usted team exacto 14 14 14 eso va hacia arriba ahora bien hagamos un ejemplo necesito voluntarios vayan levantando la mano cada uno que vaya levantando la mano en orden va a ir leyendo un número que se encuentra aquí y luego de leerla la va a ir bajando señor gerson primero lealo señor gerson 11 señorita mirnas lea el siguiente 12 señorita mireira lea el siguiente 15 repítalo excelente señorita jessica lea el siguiente 14 excelente excelente señor chiquillo lea el siguiente excelente señor señor luis lea el siguiente 16 16 16 16 perdón no se preocupe excelente señor luis vamos a ver quién sigue señorita emi dígame el siguiente 17 perfecto señorita angélica siguiente 18 perfecto señorita carolina siguiente 19 perfecto señorita marlene marlene siguiente 21 21 21 21 21 para detallar detallar 21 21 está bien y a la mayoría de estados unidos le van a decir perfecta pronunciación si usted va a londres no usted como lo dijo con acento británico 20 21 pero excelente señorita alejandra siguiente 22 perfecto señorita catherine por favor 23 excelente larisa 24 20 bueno salgo yo otra vez pero levante la mano otra vez en orden para ir siguiendo levante señorita catherine la levantó va sigue señorita catherine después señorita carolina sí señorita catherine que sigue después de 24 perfecto señorita carolina que sigue 26 señor gerson 27 excelente señorita marlene 28 perfecto señor luis 29 excelente señorita jessica 30 30 30 30 30 30 muy muy difícil este número para pronunciarlo se los aseguro no se preocupen la práctica hace el maestro muchas gracias jessica de ahí sigue el señor valencia que sigue 40 excelente señorita larisa que sigue 50 perfecto señorita leida 60 perfecto señorita vanesa 70 excelente señorita selena 80 excelente señorita marlene que sigue 90 90 excelente que que somos dicen esto que son estos muy bien esto es lo que sigue siga señorita marlene que sigue aquí 100 excelente señor gerson siga 101 perfecto y así sucesivamente ingrid lea los últimos dos por favor cuando tú en perfecto en free y está entre paréntesis puede decir en 101 102 103 excelente perfecto lo han hecho bien incluyendo la pronunciación los felicito ahora sigamos esperen falta algo no me acorde y vamos a llegar hasta ahí pero hoy nos toca noche de lectura vale voy a pensar como ya vi que somos alrededor de 27 voy a pensar en un número del 1 al 27 y el que me lo adivine va a comenzar escucho chicos voluntarios que quieren intentar para ver si son los sorteados 7 Alejandra dice 7 señor Gerson 25 mi hijita Jessica 17 3 8 9 sigan 2 10 no 20 25 no 14 1 no 25 no 4 no 25 1 perdón antes de eso escuché ahí por otro no 23 23 ¿quién dijo 23? ¿yo? ¿Estefani? muy bien Estefani le tocó ok necesito que me diga un número del 1 al 25 12 12 12 12 ay Dios mío muy bien este aquí está ¿qué estamos ahí viendo? de Leo 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 para practicar vamos a leer o vamos a leer de aquí desde donde dice what are you doing there hasta aquí ok le quito o está bien así no sé cómo se guste o bueno guarda bien what are you doing there his side to to the to the esa palabra ¿cómo? dipler dipler esto también es para mí ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una palabra nueva chicos? ¿qué les aconsejé que había que hacer? googlearla excelente ¿por qué? ¿qué vamos a hacer al googlearla? ¿sabes el significado? no solo eso aparte exacto tippler 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 y para esto yo les aconsejo ocupar mcmillan el leccionario mcmillan ayuda un montón aquí chen o mi por no tenerlo abierto siga tippler who he found ¿ferró? sed in silence before a collection of empty empty bottle empty bottle and also a collection of of 胞 bottles Boros. Boros. I am drinking Reply de Tupler with a lugubrious. Lugubrious air. Why are you drinking? Yo se había emocionado Estefanny. Pero vaya. Ahorita yo sé que estamos en ningún nivel básico. Y la última semana chicos van a aprender esto. Present Continuous. Esta es la estructura de un Present Continuous. Subject. Derby. El verbo que es Dream. Pero con la pequeña mutación de I am drinking. Eso hace que tengo una continuidad. ¿Quiere decir que él esté en este estilo? Ahorita. Bebiendo. Bebiendo o tomando. Él estaba bebiendo. Exacto. Y es una cosa continua. No podemos decir Ah, just drink. No. Porque es drinking. No bebemos una gotita. No bebemos algo pequeño. Cada uno tiene su cantidad para beber algo. Ahora, ¿qué otra pregunta, pero qué otra palabra encontraron ahí extraña o que la han visto por primera vez? lúgubrios es como Lúgubrios es como lúgubre. La puede decir nuevamente, pero más despacio. Por favor. Lúgubrios. Lúgubrios. Pero, para que se escuchemos mejor. Lúgubrios. 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 Es como algo lúgubre. Algo que, tétrico. Como cuando van a las morgues. Como cuando se va a un cepelio, a un cementerio. Eso es un lugar lúgubre. Lúgubrios. Una hora mala. Perfecto. Ahora, Stephanie, elija víctima. Ah, ¿por nombre o por nombre? Por nombre. Ok. Ok. Marlene Herrera. Oh, espéreme, que tenemos aquí a un tributo. Mirna, díganos, del uno al veinticinco. En inglés, o en español. Como quiera. Yo aprendí como los números, puede decirlo en inglés. Ten. Perfecto. Ten. Aquí, hasta aquí. Y mire, le tocó algo relacionado con lo que hemos aprendido ahora. Ok. Ya. Dale. He found himself in the neighborhood of the asteroids. three hundred twenty-five. I had three hundred twenty-five. Then. Three hundred twenty-six, three hundred twenty-seven, three hundred twenty-eight, three hundred twenty-nine, and three hundred thirty. Yeah. Sí. He began there before there, eso no lo puedo pronunciar. Therefore, by visiting them in order to add to his knowledge, knowledge. Ajá. The first of them was inhabited by a king. Perfecto. Hasta ahí. Excelente. Therefore, es como sin embargo, es un Lincoln World. Ahora bien, ¿qué significa esto, Mirna? Ni idea, teacher. Es vecinos. No. Neighborhood, mi barrio, mi colonia, mi cantoncito. It's my neighborhood. Neighborhood. vecinos. Ahora bien, si nosotros queremos decir vecinos, es, hey, my neighbor, it's so serious. Esto, vecinos. Neighborhood, vecindario. vecindario, barrio, colonia, residencial. Bueno, no tanto como residencial, pero bueno, me entiende. No, entiende. Excelente. Ahora, díganos, Mirna, excelente, estrellita para usted. Thank you, teacher. Sí, realmente me sorprendió leyendo los números. Bastante, bastante. Ahora, víctima. Estaba practicando, teacher. Permítame. Ingrid Cabrera. ¿Nos puede ayudar, señorita Ingrid? Sí. Del 1 al 25, señorita Ingrid. 15. Perfecto, va a leer de aquí a aquí. Pero, le voy a pedir algo. Esta parte, lo último, quiero que me lo lea con sentimiento. Entendido. Perfecto. Inicio. Sí, por favor. La sexta planeta es 10 veces más 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 que la última. Es fue en un en 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 but by and all gentleman gentleman who wrote voluminous books o luke no me convenció mucho pero lo dejaremos hasta ahí perfecto esperar como o luke vamos bien excelente se nota que practique que usted tiene un nivel inglés alto señorita cabrera puedo notarlo porque esto lo pronunció bien estos señores son como cuando decimos sextiago chintiago los conocidos cardinales muchas gracias de nada ahora large larger esto lo pronunció bien ya entra mal también esto sí le costó pero un poquito más dígame chicos dudas consultas sugerencias porque se nos fue la clase de casi nos vamos a ir comencemos con una ronda de preguntas chicos yo solamente un comentario que hay muchas palabras pues que no se le saben que no sabemos el significado pero como usted dice hay que ir a googlear exacto perfecto lo que ha dicho el señor chiquillo es también excelente algo que a mí me ayudó un poco es que yo notaba las preguntas o sea las palabras a mí en una de las academias donde estuve se me proporcionaron unos libros para leer y leí el de frankenstein y mister high en los cuales cuando vuelva leyendo iba subrayendo las palabras que yo no sabía el significado llegaba a la casa la buscaba en un diccionario de inglés español y trataba de buscarle sentido a la lectura de esa forma pueden tener un poquito más de vocabulario ahora bien como banco una plataforma han tenido algún inconveniente han logrado acceder señor luis logró acceder o todavía no no se preocupe que por ahí nos quedamos ahora así es que vamos bien recordemos que la 3 tiene que estar terminada a finales de jueves por la noche junto con el mitad examen que se está facilísimo eso lo vamos a hacer juntos igual si ustedes quieren hacerlo pueden hacerlo si no tienen más comentarios chicos pueden a comer se les aprecia vestida en tiempo y pues disfruten mucho estar en de la clase con ustedes Bye 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 teacher Bye 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 Bye